Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En las perspectivas del día de hoy estaremos analizando la realidad política de varios países latinoamericanos y su relación directa con Estados Unidos. Le vamos a dar la bienvenida de inmediato a R. Stopinian. Él fue jefe del Buró de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es analista político, un hombre con una carrera de más de 30 años en la capital estadounidense, en Washington, D.C. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, un placer, Gaby, como siempre. Si quería en el día de hoy empezar con el tema de Nicaragua, porque se está dando una noticia de última hora hoy jueves. Y es que han sido desterradas al menos 220 personas. Han hablado de la confirmación de algunos líderes políticos en el ámbito de la iglesia, pero estamos hablando de un número significativo de personas. Y no necesariamente se conoce la identidad de todas ellas. Ellas han viajado directamente desde Nicaragua hasta la capital estadounidense. Quería sus comentarios al respecto y qué tipo de información maneja. ¿Quiénes serían estas personas? Bueno, pues lo que tenemos entendido, Gaby, es que los religiosos obviamente son personas no políticas. Y estamos obviamente muy contentos a pesar de la persecución religiosa de la administración del régimen Ortega-Murillo contra estos religiosos. Qué bueno que han sido puestos en libertad y están aquí en los Estados Unidos. Pero también hay información de que algunos de estos individuos son lo que se puede considerar líderes de los sandinistas light o conocidos como MRS. Estas personas, obviamente el pueblo nicaragüense no quiere salir de un régimen dictatorial como Ortega-Murillo para entrar en un régimen de sandinistas light. Como sería el MRS. Así que tenemos que tener cuidado de estas personas que han formado parte, que fueron sandinistas originalmente, pero se rompieron para tratar de ser líderes ellos del país en un futuro. Y la verdad que el pueblo nicaragüense lo que quiere es libertad, democracia, multipartido y están cansados los sandinistas, sea sandinista como Ortega-Murillo o sandinista light como todos estos individuos que representan al partido MRS. Basado en su experiencia, ¿qué podría pasar a partir de este momento? Por ejemplo, varios asesores pueden informar al Congreso, al Senado estadounidense, al Ejecutivo administrado justamente por Joe Biden sobre quiénes son estas personas, quiénes realmente son personas de fiar. Porque ya tenemos algunas experiencias, por ejemplo, con los cubanos que no necesariamente mandan a todas las personas porque ellos siempre tienen un interés detrás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se informa a los diversos poderes de Estados Unidos sobre la llegada y quiénes estarían llegando a nuestro territorio? Y una pregunta muy inteligente de su parte, Gaby, porque adivinen quién es el que está coordinando todo este, todo este drama político. Los cubanos, los cubanos están coordinando en Venezuela, como sabemos, en muchos países alrededor del mundo. Ahora en Perú sabemos que están teniendo un papel. Así que la realidad es que los Estados Unidos, la inteligencia de los Estados Unidos, seguro que lo van a entrevistar y van a saber quiénes son estos individuos, en cuál es su trayectoria política. Porque no podemos permitir que algunos infiltrados estén aquí, en los Estados Unidos, tratando de aparentar que son oposición político, cuando en realidad son parte de la maniobra política de Ortega Murillo de Nicaragua. Refiriéndonos a Nicaragua y agregando a Cuba y Venezuela, ¿qué le parece a usted lo que es la política exterior estadounidense con respecto a estas tres dictaduras? Bueno, la triste realidad, Gaby, es que desafortunadamente los asesores principales del presidente Biden son personas de la ideología izquierda. Y están tratando de levantar las sanciones contra Venezuela y darle un salvavidas, un salvo al señor Maduro, que desafortunadamente ha estado llevando a Venezuela a una crisis política, económica, social, como todos sabemos, y más humanitaria. Es bien triste que en estos tiempos le tratemos de salvar el gobierno de Maduro. Pero esa es la realidad. Ahora con el partido republicano de la Cámara Baja, yo creo que eso va a cambiar un poco. Pero también tenemos que entender que en los Estados Unidos el presidente, el ejecutivo, tiene mucho poder en los asuntos extranjeros. Así que, aunque la Cámara se oponga por razones de seguridad nacional, que la administración Biden puede argumentar que comprando el pretorio de Venezuela, el eje del bien para los Estados Unidos, pueden tener un auge en que pueden tratar de suavizar las sanciones o eliminar las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela. Ahora, ese salvavidas se le está lanzando a Estados Unidos, por lo menos a Cuba y a Venezuela, en momentos en donde prácticamente todo el continente se ha tornado socialista o rojo. Estados Unidos, ¿qué debería hacer ante esta situación? Porque hay quienes dicen que no tiene ya suficientes herramientas, no cuenta con la organización de Estados Americanos, los votos allí, y de alguna manera se pliega entonces más a esa ideología. ¿Se pliega porque no tendría los apoyos suficientes o porque la administración de Joe Biden también comulga con algunas de las ideas que puede tener, por ejemplo, presidentes como Gustavo Petro, Lula da Silva u otros en el continente que se mantienen en gobiernos democráticos? Bueno, yo no creo que lo último que se pierde, verdad, es la esperanza. Y yo creo que los Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con todos los países principales del hemisferio occidental. Yo creo que lo que se necesita es una integración económica, social de los países del hemisferio occidental con los Estados Unidos, que es la economía más poderosa del mundo. Es decir, esos pueblos, como usted mencionó, de Chile, de Bolivia, Colombia, etcétera, de México, votaron por un presidente para cambiar el proceso actual o la situación económica de ellos actual. No quiere decir que esos pueblos votaron para una ideología de izquierda. Ellos pensaron cambiar el gobierno, pues quizás nos ayudan con la economía nuestra. Pero eso no es lo que va a suceder, porque como todos sabemos de la experiencia de Cuba y Venezuela en particular, el socialismo y el comunismo trae miseria. En este Congreso, la congresista María Elvira Salazar y el congresista Bill Cassidy de Louisiana han presentado un proyecto de ley que se llama el Acto de las Américas. Es decir, compartir en una manera económica, pero una integración más allá de comercio para poder ayudar a estos países del hemisferio occidental a que crezcan económicamente. Y una vez que ellos crezcan, los productos que van a comprar, van a comprar muchos productos americanos. Pero necesitamos ese tipo de integración, incluso una inmigración legal de los países de América Latina, porque los Estados Unidos necesitan esos trabajadores. Nuestra población es una población que tiene muchas personas mayores y necesitamos las personas jóvenes de América Latina. Ahora, ¿usted cree que este tipo de alianzas con un liderazgo nuevo o renovado de Estados Unidos es posible? Porque más bien vemos que estos países están más bien afianzando ideas como la CELAC y otro tipo de foros internacionales que hacen frente directamente a Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el manejo de estos bloques y sobre todo también la influencia que podrían tener China, Rusia e Irán en estos países? Bueno, la falta de liderazgo de los Estados Unidos en América Latina es la razón que tenemos a Rusia, a la China y a Irán teniendo más y más influencia en nuestro hemisferio. El tiempo ha llegado para que los Estados Unidos tome un papel de liderazgo en nuestra región, formar este tipo de integración más allá de las relaciones bilaterales comerciales para poder que las Américas tengan un poder superior a las influencias, como hemos mencionado, de Rusia, China e Irán en nuestro hemisferio. Una vez que tengamos este tipo de integración de desarrollo económico, los pueblos de América Latina van a decir, yo opto para este tipo de relación superior con los Estados Unidos, que es la economía número uno en el mundo. Porque ellos saben que esta integración va a ayudar a sus familias y como padres, todo lo que queremos es que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Y en mi opinión, esto es el futuro en la integración económica con América Latina. Usted formó parte del Buró de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Si el día de hoy formara parte de ese Buró, ¿qué recomendaciones haría? Por ejemplo, el Departamento de Estado no necesariamente tiene oficinas dedicadas a temas tan sensibles como los de las dictaduras en el continente o el avance del socialismo o la influencia que tiene China, Rusia e Irán, particularmente en nuestro hemisferio. ¿Qué recomendaciones haría a la Cámara, al Senado, al Ejecutivo Nacional? Bueno, la recomendación mía al Ejecutivo Nacional sería nombrar un, en inglés se llama un Special Envoy, un embajador especial del presidente que reporte directamente al presidente junto con el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para que se pueda estudiar cómo es y implementar. Porque aquí en Washington hay muchos estudios y nunca se implementan para poder implementar esta integración de las Américas. En el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado, lo que yo recomendaría es tener audiencias del Subcomité de Relaciones Exteriores sobre el fracaso económico y político y social de Cuba también y también estos nuevos países que han electo gobiernos de izquierda socialista. Yo creo que el pueblo americano necesita saber lo que todos sabemos en el sur de la Florida. Por eso los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses que están en el sur de la Florida le han dicho que no al presidente Biden y a los demócratas con la agenda socialista izquierdista porque ellos tuvieron que huir de sus países. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos en los Estados Unidos, tener audiencias públicas abiertas al pueblo americano que lo cubra el CISPAN, que es la cadena de televisión que cubre todo el Congreso para disfundir el peligro del socialismo que ha aburrido al país más rico de América Latina que fue Venezuela y como vemos ahora la situación caótica que existe. Eso es lo que yo recomendaría. También quería aprovechar su experticia para hablar un poco de lo que fue el discurso del Estado de la Unión pronunciado por el presidente Joe Biden. ¿Cómo vio usted la interacción entre los diversos poderes allí? ¿Hubo algo de campaña política? ¿La reacción de demócratas republicanos y del propio presidente Joe Biden? En los Estados Unidos hay tres poderes principales. El Ejecutivo, que es la presidencia, el Legislativo, que es el Congreso, Cámara Baja, Senado y el Judicial, que es la Corte Suprema. Esos tres poderes son iguales. El poder uno del presidente no es más que el del Congreso, etc. Y para que un presidente utilice el Estado de la Nación, que es un mandato constitucional, para lanzar su campaña política como candidato presidente por el Partido Demócratas para 2024 es algo absurdo y por eso los republicanos estaban tan enojados con él, porque él fue a darle una lectura, a darle una lección al Congreso. Ese no es el papel de él. El papel de él es exponer el Estado de la Nación. Y el Estado de la Nación, bajo la administración del presidente Biden, está horrible. Hay una crisis en la frontera. Hay una crisis en la inflación. Hay una crisis por el fentanil que está matando más a 300 jóvenes todos los días en los Estados Unidos, casi 100 mil al año. Hay una crisis en la inflación. Los precios de alimentos, de gasolina, están demasiado altos. Es decir, esta administración no se ha concentrado en lo que se debe concentrar. Y los republicanos no quieren reducir los beneficios a las personas de la tercera edad, social security o medicare. Pero la realidad, Gaby, es que si no se hace una reforma en estos momentos, en 10 años, automáticamente por ley se va a recortar a casi 25% de los beneficios a las personas de la tercera edad, porque el dinero no crece en los árboles. Y esta administración ha gastado trillones de dólares. Y eso es lo que los republicanos quieren hacer. Vamos a preparar para un futuro. Pero el presidente Biden, desafortunadamente, llegó como aquellos padres que dejan que sus niños hagan todo lo que quieran hacer. Si no quieren estudiar, no estudien. Si quieren consumir droga, consuman droga, etc. Ese no es el papel del presidente Biden. El presidente Biden debe de ser un co-igual al Congreso para tratar de solucionar estos problemas. Él no es un presidente que debe de ir para decirle al Congreso de los republicanos, ustedes deben de hacer A, B, C y D. Ese no es el papel de él. Y es por eso que los republicanos estaban tan enojados. Porque el pueblo americano está enojado. El pueblo americano, que está concentrado, enfocado en todos estos problemas que estamos viviendo, sabe que el país no está conduciéndose de una manera correcta. Y eso es falta de liderazgo del presidente Biden. Finalmente, quería su perspectiva general para Latinoamérica en este 2023. Una situación económica muy complicada y también algunos sucesos políticos, como lo que está pasando en Perú y en otras regiones. Si pudiera rescatar algo de eso, ¿qué podría suceder para nosotros los hispanos en 2023? Yo creo que a raíz de muchas crisis hay oportunidades. Y aquí hay una oportunidad enorme de que los Estados Unidos ya ha llegado el tiempo que se den cuenta de la riqueza, no solamente cultural, pero la riqueza de recursos naturales de las personas que viven en América Latina. Los Estados Unidos tienen más de 60, yo diría casi 65 millones de hispanos de toda América Latina, que lo convertiría en el país número 4 más grande del hemisferio occidental. Los hispanos conocemos bien el potencial de América Latina y las industrias principales que van a transcurrir o cambiar sus operaciones de Asia se deben de enfocar en América Latina para poder crecer económicamente a esas economías, a esos países, y yo creo que eso nos va a ayudar aquí a los Estados Unidos. Esta integración económica, social de América Latina con los Estados Unidos va a ser muy importante. Así que yo creo que después que hemos pasado esta pandemia, que ha sido desastrosa, como usted bien dice, económicamente para América Latina, tenemos la oportunidad de enseñarle que los Estados Unidos, con el poder económico, vamos a ayudar a nuestros hermanos hispanos. Muchísimas gracias por tan interesantes conclusiones. Mucho gusto, un placer como siempre. Eran las declaraciones de Art Stopiniana, analista político y además, él fue jefe del Buró de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un hombre con una carrera excepcional en materia política, más de 30 años en la ciudad de Washington, D.C. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. ¡Gracias!